¿Qué tal riders? ¿Cómo están? Bienvenidos a Viking México, soy Robert, espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a hacer un review, espero que les guste. ¿Qué tal riders? Bueno, el día de hoy vamos a hacer un review, vamos a hacer el review de esta bicicleta. Esta bicicleta es una Cube IM, en este caso tenemos la versión que es rodada 29. En esta ocasión contamos con la versión que es rojo y negro, pero también tenemos una versión que es azul con detalles en verde. La verdad que es una bicicleta muy buena si quieres comenzar en esto del ciclismo. Viene con un equipo que te va a funcionar bastante bien, no te va a dar ninguna batalla si estás comenzando. Tenemos una suspensión Suntor XE de 100 milímetros de recorrido. Tenemos un manubre de 680 milímetros de ancho. Contamos con una transmisión Shimano Altus de 8 velocidades. En la parte de adelante tenemos una multi de 3 velocidades, además de los componentes que traen la transmisión. En este modelo contamos con frenos de disco hidráulico de la marca Tektro. Es el modelo MD280. Es un modelo que te va a detener bastante bien. Si vas comenzando no requieres de más potencia, es más que suficiente. Trae unas llantas rodadas 29x2.1, son de la marca Schoald. Y la verdad que el agarre que trae es bueno. En la parte de atrás trae un rodado que te ayuda bastante con la tracción. Y en la parte de adelante trae igual un rodado que te ayuda bastante a la hora de pasar obstáculos. Es una bici muy polivalente. La puedes ocupar desde para irte a tu trabajo. Puedes hacer rodadas largas y te puedes venir a la montaña. En la dirección tenemos un ángulo de 70 grados. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos una bicicleta que no es tan estricta y que no es tan nerviosa a la hora de bajar. Y que a la hora de subir nos va a permitir subir con bastante agilidad y bastante facilidad. Es una bici que se conduce de manera muy noble, es muy tranquila y nada difícil de dominar. Si estás empezando es una excelente opción que puedes contemplar. El precio de esta bicicleta ronda desde los $11,500 pesos hasta los $12,800 pesos. Dependiendo de tu distribuidor y donde la consigas. Pero normalmente ese es el precio que te vas a encontrar. Cube es una marca alemana. Actualmente cuenta con 6 años de que llegó al mercado mexicano y ha tenido bastante aceptación. Tiene modelos bastante padres y una gran variedad de modelos. Tiene rígidas y tiene también doble suspensión. Cube es una de las marcas alemanas que se está posicionando en el mercado mundial gracias a sus características. Sus cuadros son de aluminio 60-61. Esto quiere decir que es un aluminio bastante ligero y bastante resistente. Va a hacer que no tengas ningún problema con la garantía. Cube te está ofreciendo una garantía de por vida en el cuadro. Y en componentes te está ofreciendo 3 meses. Si te llegas a tener algún problema, lo único que tienes que hacer es ir a la tienda donde la compraste. El proceso para la garantía es que tomen las fotos, tomen las muestras necesarias. Se manden y aproximadamente en 15 días a un mes se van a responder. Es como estaba manejando. Los shifters que tenemos son igual de la marca Shimano. Lo padre de este modelo es que ya vienen por separado. No tenemos un mando dual. ¿Qué quiere decir esto? Que la maneta del freno y la maneta del cambio vienen por separado. Si tú después quieres hacerle un upgrade y le quieres cambiar la transmisión, vas a poder hacerlo sin ningún problema. En el eje del pedalear tenemos un eje sellado. La verdad es que está bastante bien. No ha dado ningún problema. En los pedales tenemos unos de la marca Cube. Tienen unos pines ahí que te agarran considerablemente. No se te sale el pie y no se te bota. En esta ocasión tenemos la versión que es rodada 29. Depende de la talla que tú escojas, es la rodada que se te va a asignar. De la talla 15 a la 16 tenemos rodada 27.5. De ahí en adelante tenemos rodada 29. Esta bicicleta viene con unas llantas Shalby 29 por 2.1. Si tú la quieres ocupar para transportarte diariamente, para cubrir largas distancias y también para salirte del camino, lo vas a poder hacer sin ningún problema. Incluso si te quieres meter a alguna competencia, créeme que no vas a tener ningún problema a la hora de hacerlo. Va a ser una bicicleta que te va a responder bastante bien. Vas a sentirla cómoda y vas a lograr todo lo que te propongas. Obviamente no es una bicicleta la cual puedas estresar tanto. ¿Por qué? Por la gama de componentes. Tienen sus limitantes, pero te vas a servir bastante bien para que vayas empezando y para que vayas evolucionando en esto del ciclismo de montaña. Los 100 milímetros de recorrido que traen la parte de adelante para el cross country están de maravilla. Igual si quieres hacer algo un poquito más difícil, pues igual lo puedes hacer, pero con su debida restricción. Si quieres que te dure más tiempo. Lo padre de este modelo es que puedes hacerle upgrades bastante buenos. En este caso podemos cambiar la transmisión. Podemos meterle una transmisión distinta. ¿Por qué? Porque no vas a tener que cambiar los mandos. En este caso viene con mandos separados. La maneta de freno viene individual y el shifter viene individual. ¿Esto qué quiere decir? Que a la hora de que tú cambies los shifters para cambiar tu transmisión, no vas a tener que cambiar todo completo. Algo que podemos destacar de la bicicleta es que es una bicicleta ligera para su segmento. A la hora de la conducción en las subidas se va a comportar de una manera bien. No vas a tener ningún problema. Y a la hora de las bajadas también la vas a poder controlar sin ningún problema. Incluso si quieres aventarte un drop o alguna rampilla ahí pequeña vas a poder hacerlo. No es lo recomendable. No lo estamos recomendando. Pero hay veces que no podemos tener bicis para todo eso y solo tenemos una bici para todo. Y pues es la que ocupamos para hacer todo. Entonces puedes salirte un poco ahí de las reglas y ocuparla para eso. Esta bicicleta cuenta con toda la postería de la marca Cube. ¿Qué quiere decir eso? Que el manubro, que la potencia y que el tubo del asiento son de la marca Cube. El asiento que tenemos aquí es un asiento bastante cómodo. Es un asiento ergonómico de un material considerablemente suave. No te va a dar problemas. En caso de que tú requieras de algún asiento especial obviamente vas a tener que cambiarlo. Créeme que es un buen asiento. Esta bicicleta viene con ejes de bloqueo. Eso va a hacer que la sujeción de tus llantas sea bastante buena. En conclusión, te vas a llevar una bicicleta buena, ligera, polivalente y que te va a durar bastante de tiempo. A la cual le vas a poder hacer upgrades sin ningún problema. Igual se va a seguir viendo que es de una gama pues un poquito más alta. La geometría que tenemos es una geometría nueva de la marca Cube. Está cuidando bastante los diseños. Está haciendo diseños bastante padres. Esta tendencia de las bicicletas a hacer los cuadros de las bicicletas un poquito más cúbicos. Está haciendo que luzcan muchísimo mejor las bicicletas. Les da una vista más profesional además de que tienen mejor tecnología y mejor geometría. En las siguientes semanas vamos a hacer un test de la bicicleta para ver cómo funciona, cómo se comportan las bajadas y cómo se comportan las subidas. Y se los vamos a estar haciendo saber. Si tienen alguna duda, algún comentario, no duden en escribirlo en la parte de abajo y con gusto los leeré. Bueno riders, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el review. En otras ocasiones vamos a estar haciendo reviews un poco más completos. En esta ocasión no tuvimos tanto tiempo para elaborar el review. Pero de igual manera pues les dijimos todas las características y todo lo rescatable del modelo. Es una bicicleta que es bastante divertida. Vamos a estarla probando en las siguientes semanas. Vamos a hacer pruebas exhaustivas. Vamos a bajar, vamos a subir, vamos a hacer rectas. Y pues vamos a decirles qué tal se comporta y qué tal es el desempeño de esta bicicleta. Y si verdaderamente vale la pena que la compren. Eso fue todo por hoy riders. Compartan, suscríbanse, denle like. Activen la campanita de notificaciones. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!